Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Me da mucho gusto saludarle nuevamente. Le doy la bienvenida a esta segunda edición de su noticiero Conexión Total. Iniciemos con la información de este miércoles primero de diciembre. Andrés Manuel López Obrador estuvo en Tamaulipas y arremetió contra todo y todos. Observa un país caótico con desempleo, pobreza, violencia e inseguridad. Asegura que sin un cambio de la política neoliberal no hay forma de salir de esta complicada situación. Luego de más de dos horas de espera se reunió con simpatizantes y seguidores en un conocido salón de eventos en esta ciudad. Donde como coloquialmente se dice no dejó títere con cabeza pero impulsó su proyecto de nación. Responsabilizó de la situación que prive en el país a la política no solo del presidente de la república Felipe Calderón y sus cuatro años de administración sino a un problema que tiene 27 años. En más información este miércoles inició oficialmente el proceso de entrega de recepción en el municipio de Tampico donde estuvo presente la alcaldesa electa Magdalena Peraza acompañada del síndico suplente Juan Carlos Sánchez. Los regidores Onésimo Molina y Ricardo Pérez Ramírez que será el presidente de esta comisión que representará a la próxima administración municipal porteña. Se comprometió a actuar conforme al marco legal y de detectar alguna irregularidad en la entrega de los 15.000 bienes municipales se estará procediendo y dando a conocer públicamente. En más noticias en una evaluación que realizó la Confederación Nacional Campesina Local se determinó que en este 2010 no estarán retornando a Altamira cerca de 3.500 personas oriundas de esta ciudad quienes tradicionalmente llegaban en esta temporada a pasar las fiestas decembrinas y año nuevo con sus familiares. El dirigente de la CNC, Enrique Baez, reconoció que el factor de la ola delictiva que azota las carteras del país fue el principal factor por el cual declinaron de arribar a sus lugares de origen y será hasta el próximo año que determinen si tomarán la misma decisión. Situación que representa pérdida de derrame económica para esta localidad. En otra información, en Matamoros aproximadamente 70 negocios entre comercios y prestadores de servicios enclavados en el primer cuadro de la ciudad están al borde de la quiebra porque constantemente elementos del Ejército y de la Armada de México cierran el tráfico vehicular por la calle Sexta desde la Hidalgo hasta la Bustamante y sus alrededores para proteger las instalaciones de la Procuraduría General de la República. Tal situación fue planteada por Osvaldo Castillo, vicepresidente de la Cámara Nacional de Comercio al participar en la reunión del Comité Interinstitucional de Seguridad encabezada por el alcalde Erick Silva Santos. En información de los espectáculos, el jefe delegacional en Miguel Hidalgo, Demetrio Soddy, reveló que el recién inaugurado gimnasio de Madonna en Bosques de las Lomas podría ser clausurado por carecer de diversos permisos para operar. En entrevista, Soddy explicó que no cuentan con el programa de protección civil, licencia de uso de suelo y estacionamiento. Advirtió que si las autoridades reciben solo el permiso de uso de suelo, les facilitarán el trámite de los demás. Pero si este no es entregado el viernes, el primer gimnasio en el mundo de la cantante estadounidense no podrá operar. En la nota deportiva, la defensa del jugador Salvador Cabañas prevé demandar al Club América de México ante el Fuero Civil y Laboral de la Justicia de este país, luego de que no prosperaron las acciones tramitadas ante la Federación Mexicana de Fútbol. Uno de los abogados de Cabañas, Roberto Ruiz, aseguró que se planteará un juicio contra la poderosa institución deportiva que, entre otros aspectos, no ha cubierto la totalidad del seguro médico al exdelantero. Hasta aquí la información. Muchas gracias por su atención. Lo espero en la próxima edición de su noticiero Conexión Total. Que tenga una excelente tarde. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!